Iván Name denunciará a Gustavo Bolívar por participación en política. El presidente del Senado aseguró que Gustavo Bolívar también deberá responder por distribución indebida de recursos. Desde Cali, el presidente del Senado, Iván Name, rechazó las declaraciones en las que el presidente Gustavo Petro lo señala de sabotear la discusión de la reforma laboral. Asimismo, hizo duros comentarios contra el director del DPS, Gustavo Bolívar, a quien señaló de incendiario y cínico y advertió que tomará acciones legales en su contra por presunta participación en política. Estas declaraciones se dan luego de que Gustavo Bolívar señalara en su cuenta X que el presidente del Senado sigue saboteando las reformas que necesita el pueblo con la complicidad de las mayorías legislativas. Se ha roto la democracia representativa. Los congresistas ya no representan al pueblo, sino a las élites y sus intereses. El pueblo tiene que hacerse sentir. Por otra parte, Name afirmó que Bolívar deberá rendir cuentas por la presunta distribución indebida de recursos del DPS y que deberá ofrecer explicaciones al respecto. Por último, el presidente del Senado indicó que tiene programado reanudar el debate sobre la reforma pensional el próximo lunes.